El módulo que usted cursará es taller práctico tributario. Tiene cuatro créditos y se desarrollará en ocho semanas. Este taller cuenta con cuatro unidades y cada unidad se desarrolla en dos semanas. La unidad 1 vamos a trabajar, identificar, interpretar y conocer normas tributarias. Unidad 2, ejercicios de reconocimiento del impuesto. La unidad 3 vamos a tratar la identificación de bases, tarifas y características para la aplicación de cada impuesto. Y la unidad 4, identificación de cuentas para el manejo tributario. Cada actividad está compuesta por un saber, un hacer y el ser. Existen tres tipos de actividades, autónomas, colaborativas y tutoriales. Contamos con un sistema de evaluación que le permitirá determinar el desarrollo del nivel de competencia a través de la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. Lo invitamos a hacer partícipe de este módulo virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!